¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Para el Ayuntamiento de Tulum desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el pueblo me ha conferido, velando en todo por el bien de la Nación, del Estado de Quintana Roo y de este municipio de Tulum, si así no lo hiciera, que el pueblo me lo demande. Gracias. Gracias.